¡Suscríbete al canal! Aquí andan familias enteras porque aquí hay venta de frutas, de ropa, de calzado, hay de todo. Y vamos a hacer rápidamente por acá un recorrido por toda esta zona para que usted vaya observando más o menos cómo se encuentra el movimiento y también pues ir captando imágenes si hay o no hay uso de mascarilla. Mira usted, ¿ve? Aquí está toda la afluencia de personas en todo este sector. Señor, me voy a mover por acá. Acá hay un local, ¿ve? Acá hay un local que están haciendo venta. Aquí venden fajas, carteras. Buenas. Buenas, buenas. ¿Usted anda comprando o vende? No, comprando. Comprando. Cuénteme, ¿qué anda buscando por acá? No, buscando una faja. ¿Cómo mira el movimiento? ¿Aquí hay bastante gente ahorita? Sí, mira bastante. ¿Creía que iban a andar tanta gente? ¿Sabes? Sí, por las llenas, pensé que no había gente, pero mira bastante. Sí, verdad, hay bastante gente. Mira, aquí la gente comprando fajas, comprando, como les digo, carteras, comprando de todo un poco. Y como lo ha dicho el estimado, la gente creía, verdad, que tal vez porque iban, habían llenas, posiblemente no iba a haber mucha gente, pero no. Sí hay gente. Vamos a acercarnos por acá un poco. Mire, ¿ve? Vamos a hacer un hojazo. Mire, compañero Alex, esta es una tienda de ropa usada, mire. Ponga la cámara por aquí, mire más o menos cómo está el movimiento en este instante, ¿ve? Así está el movimiento. Le diré que aquí miro que todo mundo anda mascarilla. Por lo menos aquí en toda esta parte la gente anda su mascarilla, andan buscando su ropita en esta temporada de diciembre, mire. A pesar, como les digo, de que el Valle de Sul ha sido tan golpeado, hay buen movimiento. Vamos a recorrer por aquí un poco más. Mire cómo está la cantidad de personas que vienen en este momento, ¿ve? Madre, anda de compras, paseando. Sí. ¿Paseando o de compras? No, comprando. ¿Qué anda comprando? Los roestrenos. Los estrenos, ve, anda comprando los estrenos, dice la señora acá. Vamos a caminar un poco más por este sector, compañero Víctor Carranza, para ir mostrando las imágenes. Vea usted, la gente anda comprando los estrenos. Me voy a acercar a este puesto por acá. Buenas, estimada, estamos en vivo para HCH. ¿Qué es lo que tiene usted de venta aquí? Ropa interior, mire. ¿Qué tal ha estado la venta? Mala. Mala. Sí. Pero se mira un poco de gente en la calle. Sí, gente, pero no hay venta en mi vida. No. Nada. ¿Y qué tal están los precios? ¿Están dando buenos precios? Sí, claro, buenos precios. Ahora, aquí miro que las clientas tienen mascarilla. ¿La suya? Aquí la dama es que lo pega. ¿Sofoco? El calor, sí. Bueno, le pega sofoco, dice la dama que realiza la venta aquí de Brasieles. Mire, de calzoncitos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver estas damas que... Amar, ¿anda comprando los estrenos? Bueno, mire. Mire los pasillos, Alex. Bueno, Ingrid ya conoce toda esa parte aquí del centro de San Pedro Sula. Mira cómo está el movimiento, ve. Hola, hola. Así está el movimiento. Hay movimiento, Alex. Hay gente comprando los estrenos, déjeme decirle. Vamos a salir por acá, compañero Víctor Carranza. Vamos a preguntar, ¿usted qué tiene de venta aquí, estimada? Camisas, bóxeres, calcetas, de todo un poco. ¿Y qué tal estaba el movimiento acá? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Creían que iba a estar así de bueno o creían que iba a estar peor? A ver. No creíamos que iba a estar peor. Peor. Gracias. ¿Han logrado sacar algo? Gracias a Dios. Bueno, mire, ha logrado sacar algo de venta, dice. Mire, mire, como es que aquí se amontona la gente. Mire, mire, mire cómo se mire ese pasillo. Mire, Alex. Así, ¿qué tal? Gracias. A ver, venga, 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 para. Venga, ¿qué anda haciendo? ¿Anda comprando los estrenos? Ya, 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 ya lo compramos, ya. Ya lo compro, ¿con quiénes anda? Con mi hijo nada más. Bueno. Anda comprando los estrenos, o sea que la gente sí salió a comprar los estrenos. Obviamente, compañeros, posiblemente no sea una gran cantidad, porque en otros años, aunque ustedes miran que hay bastante concurrencia, otros años aquí no se puede ni dar vuelta. Venga, vamos a ver. ¿Ustedes qué andan haciendo? ¿Comprando? Comprando, comprando, comprando. ¿Los estrenos? Los estrenos de Navidad para los niños. A ver, cuente, ¿usted en qué sector reside? Yo vivo en Choloma y soy propietario de una agencia de colocación de empleo aquí en San Pedro Sula. Ah, bueno, ¿y qué, o sea que ustedes no se vieron afectados por la gente? No, por el momento no, nosotros vivimos en parte alta. Gracias de Dios, pues no hemos sufrido de nada ahorita, por el momento. ¿Aprovechando entonces a comprar los estrenos? Claro, Zuli, un enorme placer, Zuli Carles, conocerla personalmente, que es una persona bien dotada de parte de Dios y también sentimos que tiene mucha capacidad como periodista, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vamos a tomar la foto. Este es el movimiento, compañero Alex Cáceres, aquí en el centro de San Pedro Sula, Tercera Avenida, con mi compañero Víctor Carranza. Regreso con ustedes al estudio. Tómese la foto.